¡Suscríbete al canal! Las cosas que normalmente se dicen por aquí en YouTube Aquí quiero aclarar, yo sé que no todas las personas que se dicen veganos, incluso famosos o no famosos, realmente lo son A veces solo es por moda, a veces solo es porque llevan una alimentación a base de plantas Pero si en cierta manera, yo considero, eso es mi opinión Si en cierta manera eso puede influenciar a que una persona realmente conozca un poco más el veganismo Es decir, alguien que sea muy fan de un famoso Y este famoso deja de serlo, puede que esa persona, ya conociendo un poquito sobre el tema, se quede Puede que no, pero yo quiero creer que sí, yo siempre pretendo creerlo mejor Así que quiero creer que sí Y pues nada, espero lo disfruten muchísimo Recuerden que ya hay unas 7 partes antes, así que se las voy a dejar en la cajita de descripción Y ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video Roni Mara La actriz estadounidense de 35 años y famosa por su papel en la pantalla grande como Lisbeth Salander en la película del 2011 La chica del dragón tatuado, es vegana desde hace ya 10 años Actualmente tiene una relación estable con el también actor y activista por los derechos de los animales Joaquin Phoenix Ambos comparten su amor por el activismo animalista, por lo que participan en organizaciones sociales que promueven esta causa y la justicia social Como ejemplo de lo anterior, durante el 2018 narraron el documental australiano titulado Dominion Dirigido por Chris Delphorns, en el cual a través de cámaras ocultas y drones se aborda el tema de la explotación animal en diferentes ámbitos Por cierto amigos, si quieren ver este documental completo, lo pueden encontrar aquí en YouTube, les dejo el link en la cajita de descripción Hola a todos Hola a todos You got an itch? I've always loved animals since I was little like just been obsessed with them I wanted to be a pet shop lady my whole life like I just wanted to be around animals and I understand that not everyone feels that way not everyone has the same affinity towards animals you know I think a lot of people even after they do see things like that are still Have some level of denial because it is just so painful so painful to imagine that that that's really how the world works and that's really what we've been party to And so if you can't find the empathy for the animals just for the cruelty and the pain and suffering that is their lives like look at your health do it for your health do it for the the planet do it for the environment there's so many different reasons to not keep animals in this way Como ejemplo de justicia social por parte de Mara, se encuentra su línea de ropa de cuero vegano llamada Hyatt, creada junto con su amiga Sarah, con la cual busca no solo evitar la innecesaria violencia hacia los animales, sino también concientizar a la gente respecto al fast fashion para no comprar a estas grandes industrias en las que es evidente la explotación laboral hacia las personas En una entrevista a la revista Vogue, la actriz declaró con la ropa nadie sabe quién fabrica sus prendas o dónde se hicieron o de qué se componen mucha gente no es consciente de esas cosas Por supuesto no podía dejar pasar esta hermosa imagen de Mara y Phoenix en la cual se puede observar a la pareja pasándola bien mientras comen hamburguesas veganas Esta foto fue tomada la noche en la que Phoenix recibió el Oscar y como celebración y después de un conmovedor discurso reflexivo y activista El cual pueden escuchar en el video famosos que son veganos parte 7, la pareja decidió cenar hamburguesas veggie sentados en las escaleras del lugar Sadie Zink, la joven actriz de 18 años, mejor conocida por su papel de Max en la serie de Netflix The Stranger Things, decidió volverse vegana después de trabajar con Woody Harrelson en la película El Castillo de Cristal en 2017 En declaraciones a la revista Vegan Life dijo Lo hice principalmente por los animales, pero también por el medio ambiente Creo que mucha gente lo hace también por razones de salud y creo que eso es genial Pero considero que cuando eres vegano, los beneficios para la salud son una ventaja Lo más importante para mí es que estoy ayudando a los animales Asimismo, en noviembre del 2020, Sadie difundió un video del proyecto Adopt a Turkey del santuario estadounidense Farm Sanctuary El cual busca inspirar a las personas a pensar en los pavos de manera diferente Haciendo donaciones para que en lugar de comerse a un pavo, se respete su vida para conmemorar acción de gracias No sé ustedes amigos, pero a mí me encanta esta iniciativa Si les interesa saber más sobre este proyecto, les dejaré el link del santuario en la cajita de descripción Y también el link del video de Sadie El actor y productor estadounidense, famoso por su papel de Tyrion Lannister en Juego de Tronos Ha sido vegetariano durante 15 años y se cambió al veganismo hace algún tiempo Durante la filmación de la popular serie antes mencionada, él siempre pidió sustituir la carne por tofu Ya que declara que le gustan los animales y que de la misma manera en la que no lastimaría a un gato o a un perro Tampoco lastimaría a una gallina o a una vaca Actualmente es defensor de los derechos de los animales y ha apoyado a organizaciones como Walk for Farm Animals and Pita Hola, soy Peter Dinklage for Pita Creo que es mucho más fácil ahora convertirme un vegano que cuando yo era joven Hay tantos mercados orgánicos, productos de soya, restaurantes Eso es lo divertido, la gente cree que es más caro y más difícil de encontrar Pero es realmente menos caro y muy fácil de encontrar Mina Massoud El actor canadiense mejor conocido por su reciente interpretación de Aladdín en 2019 Es el fundador de un movimiento de alimentación basada en plantas llamada Involving Vegan Evolucionando al veganismo A través de dicho proyecto en donde recorre los mejores restaurantes y establecimientos veganos de América del Norte El actor declara que busca romper el estigma en torno al veganismo y facilitar la transición para aquellos que desean ser veganos En sus propias palabras, si nos dirigimos a su sitio web, tal cual podemos leer que menciona No se trata de etiquetas, no se trata de ser vegano o vegetariano u omnívoro Se trata de evolucionar, por el bien de nuestra especie, nuestro planeta y nuestra salud Debemos seguir evolucionando como veganos Si les interesa saber más sobre este proyecto, el link de su página se los voy a dejar igual en la cajita de descripción Los beneficios iniciales que te noticías sobre ti cuando fuiste vegano Sí Físico o emocional Sí, comencé a sentir mucho más ligero Es un ejemplo muy sábado, pero a veces comía carne Y me sentía pesado, cansado y letárgico Y porque eso es todo lo que sentía toda mi vida, pensaba que era normal Cuando fui a planta basada, eso me quedó y pensaba Espera un segundo ¿No deberías sentir así? Y creo que es tanto físico y mental Los budistas hablan mucho de esta idea de karma Cuando estás comiendo un animal, si te gustas o no Si te ingesas cualquier cosa, si te gustas o no Están pasando ese karma a ti Y creo que cuando empiezas a cortar productos animal de tu dieta Tal vez, solo tal vez Toda esa maltratación que se producen ese meat No te entiendes nada Jessica Chasten La actriz, productora, ganadora de un globo de oro Y candidata a dos premios Oscar Se ha declarado fiel a la alimentación basada en plantas y al veganismo Como dato curioso, en Estados Unidos, el 18 de septiembre se celebra el día de la hamburguesa con queso Por lo que compartió cómo ella prepara sus hamburguesas veganas para celebrar dicha tradición Por lo que la actriz, en el 2020, y debido también por parte a la situación mundial Quiso demostrar en sus redes sociales que podemos comer hamburguesas sin necesidad de sacrificar a ningún ser ¿Qué les pareció? Pero, en verdad, cada vez son más personas que deciden cambiar su mentalidad Y eso está súper súper cool Porque, siempre se los voy a decir Podemos vivir sin necesidad de lastimar a otros Así que, déjame saber tú qué opinas sobre estas personas que cambiaron su alimentación Que cambiaron su manera de pensar respecto a ver a los animales como objetos Y realmente verlos como lo que son seres vivos que también merecen respeto Déjamelo saber aquí en los comentarios Si tú conoces a alguien más que sea vegano y que no esté en esta lista Ni en los 7 videos pasados de famosos que son veganos Déjamelo saber en la cajita de los comentarios Para que en una próxima parte lo agreguemos Y ahora sí, amigos, yo me despido Los quiero muchísimo Y nosotros nos vemos en un próximo video Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!